Buenas tardes a todos Vamos a hablar hoy del concepto en general de grafología Y poco a poco iremos cerrando el tema a la firma Pero para llegar a hablar de la firma Te vamos a empezar un poquito con una introducción general Al concepto de grafología Resulta ser que la grafología Une lo que escribites con lo que sientes a la hora de escribir Es una combinación entre escritura y sentimientos Escribes lo que piensas Lo escribes de forma que está tu sentimiento Por lo tanto Si el sentimiento está mal Triste O Enojados Se notará eso En la escritura Como se irá viendo en la clase No solamente eso La ubicación en la hoja Donde decidiste empezar a escribir Las líneas y muchos más detalles Hablan de tu personalidad En general La personalidad de uno Por eso Todo el ciclo de conferencias Que vamos a tener al respecto Desde aquí hasta aquí Puro es la tajer Se titula ¿Quién eres En base a Tu escritura Tu firma Tu fecha de nacimiento Tu nombre ¿Qué más teníamos allá? Ya se me olvidó Ah, la palma de la mano O sea, es conocer Ayudarle a uno Conocerse Y uno preguntará ¿Acaso no me conozco? Que necesito que venga la firma La ABC Para decirme ¿Quién soy? ¿Respuesta? Sí No Te conoces Uno Es Experto En analizar A los demás Dime quién es fulano Mira Su personalidad es así Él es así Expertos somos En Analizar al próximo Pero autoanalizarse Muy Pero muy Difícil ¿Por qué es difícil? Porque los ojos Exploran de aquí Afuera De aquí Para dentro Muy poco Es más Todos nosotros Nos justificamos No, no No, no Estoy tan mal Como dijo Dime Cada uno Cada uno Cree Que su camino Es Javala las manos Tzadik A veces Cuando te viene la decir Oye sabes si escribes así O si naciste en la mente tal O si eres así De repente sientes Sí, sí, la verdad que me doy cuenta Que es verdad, soy así El hecho de conocerte te ayudará Darte cuenta de las fallas Que posees Y tomarse la tarea De arreglar La personalidad de uno Así que vamos a empezar Un poquito en 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 conceptos Y posteriormente Empezaremos A traer ejemplos No la semana que viene, el miércoles Es verdad, Hashem Vamos a tener la segunda parte Esa ya va a ser Con Vía positiva Con imágenes Para que Se Aclare mejor Cuando digo Letra así O firma así Lo veremos en pantalla Para Tener Mejor Idea Comenzaremos Con Por qué En la escritura Y en mi firma Está mi personalidad Conozcamos De qué estamos formados Cuál es mi perfil Como persona Tengo Cuerpo Mente Pienso con mi mente O pienso con mi alma Con qué se piensa Con la mente O con el alma El alma Está en La mente Cuando dices El alma Está en la mente ¿Qué hay que decir? Que la mente Es alma O están los dos juntos Allá Y hay mente Y hay alma Son dos o son uno La mente Es alma Hay cerebro Y hay alma Y los dos están juntos Pero son dos O es uno Dos ¿Con qué pienso? ¿Con el cerebro O con el alma? Están juntos Ok ¿Con qué pienso? Con el alma ¿Con el alma se piensa? ¿Con el alma se piensa? Ok Para que conozcamos bien Cómo está construido El ser humano Aprendamos Tres Palabras En el libro En español Neshama Moab Pero entre los dos Hay El eslabón perdido El puente Se llama La subconciencia Otra vez Conciencia Cerebro Alma Algo espiritual ¿Qué hay entre los dos? La subconciencia Ahora me explicaré mejor Mi alma muchas veces Mi alma muchas veces Siente Lo que ella siente Yo lo puedo saber ¿O no? Mi alma sabe ¿Qué sabe? Mi alma sabe Que esa persona Es mala Yo Mi cerebro ¿Lo sabe o no? No Mi alma Lo sabe Mi cerebro No lo sabe La alma avisa Al cuerpo ¿Cuál es el problema? Que los dos Están Hablando por radio Pero uno Está en la uno Y uno en la dos ¿Se pueden hablar? En dos frecuencias Separadas ¿Se pueden comunicar? No Ese es el problema Que hay entre el alma Y el cuerpo Ella sabe Pero no me puede avisar ¿Qué se hace? Hay un punto Entre el alma Y el cerebro Lo llamaremos La subconciencia El alma Lo máximo Que podrá hacer Es avisar A la subconciencia Y de repente Algo interno En ti No te late No te gusta Lo llamaremos Presentimiento Lo llamaremos El sexto sentido No lo sabrán Explicar Y cuando yo te digo Dime por qué no La pregunta ¿Quién es dirigida? Al cerebro ¿El cerebro qué contesta? No sé ¿Por qué no sabe? No sé Es algo interno ¿Qué es ese algo interno? Es El anuncio De la Nishamá Al cerebro Pasa por la subconciencia Muchas veces Si quiero conocer Tu subconsciente Que es muy importante En tu vida Esa subconciencia Y es más Me atrevería a preguntar ¿En base a qué Uno se conduce Y actúa? ¿A su conciencia O a su subconciencia? ¿Qué es más? ¿Quién es más Te maneja Y te domina En la vida? ¿La conciencia O la subconciencia? Le voy a contar algo Para que se den cuenta Una Hipnosis Hipnosis ¿Sí? ¿Qué es hipnotizar a una persona? Traer datos Es dormirle Dormirle la conciencia Y comunicarse con La subconciencia En un público El hipnotizador Sube a uno De la gente Le hipnotiza Y le dice Son las 7 y 20 Y le dice A las 7 y media Aplaude Le despierta Se va ¿Se acuerda de algo el señor? Nada Se vuelve a sentarse En el público Y sigue el señor Su plática Y sus explicaciones Y a veces Y de repente Todo el público Está pendiente ¿De qué? Del reloj Y de la persona 7 y media El señor sentado Así como cada uno De ustedes aquí Y aplaude Y la cara De sorprendido Que se hace Como ¿Qué? ¿Me pasó? ¿Le llama El hipnotizador? ¿Le llama de vuelta? Bueno Ven aquí ¿Por qué Aplaudites? ¿Para la respuesta? No sé ¿Por qué aplaudió? La orden fue Directa A la subconciencia Eso es lo que nos pasa Muchas veces En la vida Algo llegó A la subconciencia Y nos maneja Nos dirige Miedos Sentimientos X Cuando uno escribe ¿Con qué escribe? Todo eso Introducción A la pregunta Ahora Cuando uno escribe ¿Con qué escribe? Con la conciencia Yo estoy pensando Lo que te voy a escribir Pero sin que te des cuenta La subconciencia Marca mucho La forma Que escribiste Las cosas El novio que mandó Unas flores A su novia Y la escribió Aní o el Otá Yo te quiero Mucho Lo sabe en hebreo Porque es más fácil Aní Lo escribió Bien grandote O el O el Otá ¿Qué dice el texto? Tira Es lo que dice El texto De forma Superficial Aquí El novio te dijo Que te quiere ¿Qué en verdad Está ocurriendo Allá Cuando ¿Por qué El aní Yo Está grande? Porque cuando Él vino a escribir La palabra Yo En su subconciencia Tiene tan grande Ese yo Que sin que Él se dé cuenta A los que vio Más grande De lo normal No hablo que Aní es así Es así Tú lo ves En la escritura Y ves que hay Una Un escaloncito Más alto En la palabra Aní Otá Se hizo chiquito De tan De tan Pequeño Y insignificante Que él ve A su novia En su vida Es un ejemplo Típico Para entender Qué es Escribir Con conciencia Y cómo Funciona La subconciencia En esa frase La grafología Se da cuenta De esos detalles Para marcar Qué pensabas Mientras escribiste En la vida Uno puede Darse cuenta Que hay adentro Aunque la conciencia Engañe Si alguien Te preguntaría Qué opinas Y quieres Ocultar Tu opinión Verdadera Qué palabras Usarías Bonitas Bonitas Así Todo Política El sabio Lo diré En una frase Incorrecta Pero para que se entienda En que se pase Grafología A las palabras Es decir Analizar Lo que dijiste Y cómo lo dijiste Y qué es lo que no dijiste Podrá descubrir Qué hay detrás De las palabras Que dijiste Si dijiste Ale Pero en verdad Te referiste A dale Te Y Vá Shlomoa Mell Era Experto En conocer La subconciencia De la gente Cuenta Que una vez Llegaron Llegaron Tres socios Cuál es el problema Rey Haznos juicio Escondimos el dinero En un lugar Nada más Los tres Sabemos ese lugar El dinero Desapareció No hay duda Uno El ladrón Es uno De nosotros Tres Por favor Rey ¿Quién es? Nos dijo el Rey Discúlpenme Pero no puedo atenderlos Estoy ocupadísimo En un caso Que alguien Me preguntó Termino Y los atiendo Y se le da Tres pasitos Para allá Y regresa ¿Saben qué? No, no, no Ayúdenme ustedes En ese caso Termino más rápido Y los atiendo El Rey Con mucho gusto Vinieron aquí Tres personas Uno La novia Una muchacha Le prometió Que cuando llegue La hora de casarse Me caso contigo Llegó la hora De casarse Se enamoró De otro Y le dijo Perdóname No me quiero casarme contigo Me quiero casar con otro El muchacho Le dijo Está bien Segundo caso Cuando se casaron Camino a la boda Los agarró un violador Le dice la novia Por favor No seas tan así Perdona No lo hagas Y la perdonó Y no lo hizo Regresaron de la boda Con todo el dinero Los agarró un ladrón Y le dijo a la novia Por favor No me robes Necesitamos el dinero Tengo a las tres personas Que perdonaron a la novia ¿Quién de los tres De verdad se merece Un aplauso Por perdonar En lo que quiso hacer El uno Perdonó En un amor Tan grande Que tenía por ella El otro Perdonó Por un acto Y el tercero Perdonó Por dinero ¿Quién de los tres Es el más grande? Dijo Uno de ellos Yo creo que el primero Dijo el segundo No, yo creo el violador Dijo el tercero Yo creo que el que no robó Dijo ¿Qué dice Cuando los hijos No tengo tiempo De atenderlos Los durmió la conciencia Porque ellos Imaginaron Que su mamá Empezara a hacer preguntas Y él ya está preparado No, yo no estaba aquí Yo no estaba allá Cuando ellos No tengo tiempo Para ustedes Los durmió la conciencia Y cuando los trajo Un caso ¿Qué pasó En la subconciencia? Cuando el señor Ladrón Escuchó La palabra Dinero Que no robó Cuando escuchó La palabra No robó A él Se le hizo un clic Uf ¿Cómo pudo aguantar Ese sin no robar? Yo no lo logré Felicidades A ese ladrón Que no robó Eso se llama Subconciencia Cuando tú sacas Palabras por la boca Cuando opinas algo Cuando hay múltiples Opiniones en la mesa Y justo dijiste Tú tal cosa O De una historia De una clase O un libro Que leítes Justo se te prendió Algo Es que Tiene que ver Con tu personalidad Cuando escribes algo Se puede notar Lo que escondes En tu mente Termino nada más Con el punto de hablar Y ya entramos Al punto de escribir Conocen El juicio De Shalom El juicio más famoso De Bézalón Para ir Dos mamás Dos señoras Que llegan Cada uno Con la bebé Donde vivían juntas Y la bebé De una murió Y a medianoche Cambió La señora A la bebé Muerto Se la puso a la otra Y el bebé vivo Se la agarró Como estaban recién nacidos No se notaban tanto La diferencia Pero mamá Ya le conoce A su hija Y a su hijo Se levanta para la mañana Y ve que no es el bebé Está muerto Pero no es el suyo Y va a Shlomo Amélech Y le dice Me robó mi hijo vivo Y la otra dice No, ¿quién va? El vivo es mi hijo El muerto es suyo Está escrito que Shlomo Amélech ¿Cómo resolvió Shlomo Amélech el caso? ¿Cómo? Agarró la espada Y le dijo a la señora Ok, este vivo Le picamos en dos Y la mamá verdadera Brincó y dijo No, no Déjale vivo En tal que Aunque se vaya con la otra En tal que esté vivo Dice que había una isla Pura mujeres Entonces Vieron a la comunidad Que manden Novios Hay muchachos para casar La comunidad dijo Ok, hay dos muchachos muy buenos Ahí van en camino Dos mamás Se comunicaron Las hijas Aceptaron salir Total Esperan al barco Llega el barco Y baja uno Dice una señora Este es para mi hija Este es el novio Que mandaron Para que salga con mi hija Viene la otra y dice No Es el novio Que mandaron salir con mi hija Con mi hija Con mi hija Empezó la pelea Fue una maljajá Dijo el maljajá Tranquila Sacó el cuchillo de shejita Y dijo Le voy a picar por la mitad Una que ya conocía El caso de Shlomo Amélech ¿Qué hizo? No, por favor Déjale vivo Y la otra dijo Sí, sí Córtale Córtale Dijo el rabino Señora Córtale Tú eres la verdadera suegra Total ¿Cómo Shlomo Amélech Decidió el juicio? El cuchillo Error Shlomo Amélech Antes que sacó la espada Para hacer el show Ya se volteó A Jajamim Y nos dijo La mamá de la derecha Es la mamá verdadera Jajamim No le aceptaron Le dijeron No Juicios No se hacen un volado Me late más Que esta es ¿Qué es el abuel? ¿Qué es el abuel? ¿Qué es el abuel? ¿Qué es el abuel? Desde que las dos Exponieron el caso La primera dijo El vivo es mío Y el muerto es de ella Y la segunda dijo El muerto es de ella Y el vivo es mío Ahí estamos a ver ¿Nale sabía quién es la mamá? ¿No? Díganos ustedes ¿Quién es la mamá? La primera dijo El vivo es mío Y el muerto es de ella Y la otra dijo El muerto es de ella Y el vivo es mío ¿Quién es la mamá? El vivo es mío ¿Por qué? Porque la mamá Lo primero que la preocupa ¿Qué es? Que el hijo vivo Es de ella Ah, hay un muerto Pues era tuyo Pero la mentirosa La falsa ¿Qué hizo ella? Ella vio el muerto Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Agarró el muerto Y se la puso a ella Y agarró el vivo Y se lo trajo Cuando relató la historia O la Cuando argumentó su posición Lo dijo en el orden Que lo hizo El muerto es tuyo Y el vivo es mío Uno no se da cuenta Pero sus palabras Le encierran Le declaran Cada persona De la forma Que habla Podrá saber Qué hay detrás De esas palabras Ni hablar Cuando se hablan Grocerías En ese momento Ya se nota Que hay mucha basura Adentro Lo que hablan La shonara Grocería En la escritura Eso se nota De una forma Mucha más fuerte Y lo explicaremos Cuando una persona Agarra la pluma En la mano Usa El cerebro Se expresa Con palabras Y lo escriben Las letras Nos enseñaron En el colegio Cómo escribirlas Nos dijeron La A Se hace Así La Alef Se hace Asá ¿Alguien escribe Hasta la fecha Como les diseñaron En el colegio? Yo conozco Algunos que todavía Parecen Enquita Alef Muy ordenadito Así Cuando yo digo Examen de lectura La mente humana Piensa Que Una hoja Bien escrita Es una persona Perfecta Y esas hojas Que hay Letras de doctor Esas leas Así ¿Qué dirías? No, no, no Tú estás todavía En el proceso De todo Todavía no empezó La creación En tu vida Pero no es así Entraremos en detalles Ahora Para que veas Que cada escritura Y eso va a ser Un efe Para todo el ciclo De conferencias Que vamos a tener Todo tiene Pro Y contra Habrá que conocer Nada más El pro Y la contra Empezaremos Si quisiéramos Si quisiéramos Que los que están Anotando Vayan anotando Si quisiéramos Marcar Los diez Mandamientos De la grafología Es decir Los diez Pasos Que deberías De analizar Cuando ves Una escritura Serían así Uno La La frecuencia La frecuencia O sea Escribir de forma Frecuencia Frecuencia ¿No? Monótona Ajitud Unificada Unificada Uniforme Uno que escribe De forma Uniforme Agarras La A De la primera Línea Y la A De la E Todas son Igual Si o no Hay Uniformidad En tu escritura O no Si hay Ya veremos Que pasa Pero primero Es analizar Hay aquí Unas letras De forma Frecuente O no Dos En escritura Todavía estamos en grafología Pero no hablamos de la firma Hay que analizar Los bordes De la hoja Donde empezaste a escribir Pegadito arriba O Tomándote una distancia Y después empezando a escribir Que distancias En una hoja blanca No estoy hablando En una hoja Que tiene líneas Y ya la línea Te marcó Donde empezar Estoy hablando De una hoja blanca Escribe una hoja blanca Nada más Que si quieren Autoanalizarse Ya no sirven Las hojas Que escribirán A partir de hoy Porque ya En base a lo que diga Yo no, no Empezaremos arriba Miren un poquito Miren un poquito Para la derecha Todo lo que digo es En las hojas Que escribieron hasta ahora Lo podrán ahí Analizar Tenía las dudas Y pedir a la gente Antes de venir a la clase Que escribanse Que se escriban Unas dos más Pero me imagino Que Carlos No tendrá Algo de eso En casa ¿Qué tanta distancia Deje a la derecha O a la izquierda De la escritura? Abajo no significa nada Porque puede ser Que no tuve más Que escribir Ahí se terminó La hoja La firma Si depende mucho De donde está Ya lo digo de antemano Aunque todavía no empezamos A hablar de la firma Si ven una hoja Que escribió uno Aquí Y firmó aquí Mentiroso Los mentirosos Alejan mucho La firma De lo que escribieron Si quieren Memorizarlo Entre el dicho Y el hecho Hay mucho derecho Los que dicen la verdad Firman cerca De los que escribieron Pero Regreso ¿Qué tanto Borde dejamos Arriba Y a los lados? Tres Las distancias Entre las letras Palabras Y líneas Nadie nos ordenó Y nos obligó Escribir En ciertas distancias ¿Por qué escribes Muy pegado? ¿Por qué escribes Muy abierto? ¿Por qué entre línea En línea Hay mucho espacio O no hay nada De espacio? Cuatro Las líneas Van de forma Recta O Bajando O Subiendo también Otra vez No en hoja de rayas Hoja blanca Yo creo que Cuando es que En hoja blanca Siempre ve que hay Un poco de Variedad ¿No? A veces ya parece El análisis Del electrocardiograma ¿Dónde estamos? Cinco Picos O redondos Las letras Son de pico O De forma Redondita También eso De la firma Importa mucho Si la firma Tiene picos O es una firma Con círculos Ya lo veremos Letras anchas O letras estrechas No tiene que ver Con espacios La letra A veces puede ser Ancha Y a veces son Muy estrechas Si David Esto es Escribiendo en español O en hebreo No importa No importa No importa Es igual En chino también No importa La única diferencia Entre hebreo y chino Entre todos Los idiomas Y chino Que como se dice Como se hace En hebreo En cualquier idioma Entre comillas Con los dedos Cuando hablas Con alguien Te lo digo Entre comillas ¿No? Como se hace en chino No ¿Dónde estamos? En seis ¿No? No En seis Dijimos desde el ancho Siete La letra A veces Tiene inclinaciones Hay gente Que las letras Parece que el viento Sopló y movió Todas las letras Hacia este lado Y otros A este lado Y otros Tienen como Derechas Algo que Habrá que ver A la persona Cuando escribe Pero se puede notar También después Que lo escribió Velocidad Hay personas Que escriben Pero lo que escriben Es muy lento Y hay personas La rapidez De la escritura También Otra vez Cuando ves Cuando lo escribe Lo puedes saber Y si no Se puede Notar ¿Cómo se puede notar? Normalmente Los que escriben Rápido Las letras Siempre tienen Uniones Hay como una línea Que siempre sigue A veces Hasta entre línea Y línea Todavía Todavía Como no tiene tiempo Ni levantar la pluma Todo así Nueve Si llegamos a nueve Nueve Es muy importante Este nueve Es La La Presión A la hora De escribir ¿Cómo se puede notar La presión? Agarras la hoja Y la volteas Escribiste por aquí Volteala Aquí Se nota Como una Ciertas letras Otra vez Si todo es de presión Todo está a presión Se recomienda Unas pastillas Para los nervios Pero cuando vean Palabras Únicamente Palabras Escritas A presión Eso es un Indicativo Muy importante Por ejemplo Una persona O un niño Que escriba Y de repente Escribió algo Y en medio Escriba la palabra Papá O sea Papá me dijo O papá me recomendó Ah la palabra Papá Y justo cuando Escribió la palabra Papá ¿Ves? En esa palabra Presión ¿Qué pasó? La subconciencia Debido a lo que se acuerda De la niñez Traumas Molestias Golpes Se tensó La mano A la hora De escribir Papá Y sin que se dé Cuenta Apretó un poquito Más ¿Lo pensó Mientras lo escribía? No Voló muy rápido En la subconciencia Por eso lo hablé Anteriormente De la subconciencia Voló muy rápido Ahí adentro Pero se notó Y así será Palabra A B Cual que sea Cuando hay presión En la palabra Eso quiere decir Algo Bueno o malo No hay bueno Ni hay malo Tiene su pro Y su contra Y yo estaré Prácticamente Exhibiéndolos El pro y el contra De cada uno De esos diez pasos Lo que dé el tiempo Hoy Si no El miércoles Seguimos Muy buena pregunta Por eso La regla Del análisis Grafológico No es De una hoja Es de agarrar Por lo menos Diez, quince hojas Y entonces Hacer un factor Común entre todos Porque si puede ser Que en un día Específico Estaba muy tensado Yo creo que Cada uno Que tiene cuadernos Yo por ejemplo Me gusta escribir Todas las conferencias Entonces tengo cuadernos Y Y ves A veces Que la letra Cambió Parece que Otro escribió Este Este chivo Lo escribió Otro Y si tengo hojas Muy tensadas Era cuando Mis suelos Venían a visitarnos En Venezuela En Venezuela Venían Pero nada más Dos veces al año Y cada vez Se quedaban Seis veces Y por último Diez El tamaño De la letra Hasta ahora hablamos En una de esas Hablamos del grosor El tamaño Hay personas Que escriben grande Y no porque Tienen problemas De Óptica No Le gusta Y hay gente Que necesitas Una lupa Para ver Que escribió allá Por alguna razón Otra vez Otra vez A todos Nos enseñaron En el colegio Un tamaño ¿Verdad? Te pusieron El cuaderno De líneas Y te dijo Te dijeron Empiezas aquí Y sigues hasta acá Y bajas hasta acá Pero de algún Por alguna razón En la vida Decidimos Decir A la maestra Thank you Muchas gracias Por tu opinión A mi me da La gana Escribir Chiquito O a mi me da La gana Escribir Así O asá ¿Por qué te dio La gana A ti Escribir así Y al otro Asá? Es por tu personalidad Es por tus sentimientos Es por lo que Intentas demostrar O esconder Todo eso Se reflejó En el modo De escribir Después de Leer los 10 Mandamientos Por llamarlo así Empezaremos Vamos a empezar Y a poner las cosas En orden La primera ¿Cuál era? Letra uniforme Uniformidad Bueno o mala Tener una letra Parece que eres Una imprenta Todas las letras Igual De paréntesis Que sepan Hace unos años Descubrieron Unas mezuzot Falsas Mezuzot Que todas Eran Imprenta Era como un molde Ponían tinta Y el clave Y pam ¿Cómo se dieron cuenta? Un señor Mandó sus mezuzotas Revisadas Todas tenían La misma falla En el mismo lugar El sofer La primera De vez Dijo Eh falla La segunda Que casualidad La misma falla La tercera La cuarta Hasta que entendió Que todos son Un molde Para minar Hay que tener cuidado Total Cuando una persona Escribe Tu letra Es un molde O varía No, no, no Uno varía Cada uno Lo que es ¿Qué es mejor? ¿Qué clase de letra Es mejor? ¿Molde O variante? Variante Pro y contras El pro De la persona Que lo tiene Como molde Es una persona Que tiene orden En su vida Muy ordenado Tu ves la hoja Y ves el cuarto Los dos son igual Los dos son igual Una persona Orden Una persona Claro En sus metas En la vida Lo tiene todo clarito Como la hoja La hoja Está muy clara Es leíble Personas Que La limpieza El orden Y limpieza Personal O Alrededor Es Pro Eh Prioritario En su vida Una persona Que mantiene Su palabra No te mentirá Muchos son mentirosos Molde Dije Lo repito Y por lo tanto Esto causa Que sea gente De confianza Si esa persona Te dijo ABC Confía Va a ser ABC Es una persona Es palabra El lado negativo Aburidos Tercos ¿Por qué? Porque cuando una persona Fluye Y cambia Se permite Cuando tú te permites Variar un poquito Tu letra Te permite Flexibilidad No pasa nada Y se escribe así Y El otro No permite Flexibilidad Es muy Monótono Es muy Estático Es muy Cuadrado En el sentido Bueno de la palabra Así como son las cosas Así son El otro es más Y psicólogo Ah no pasa nada ¿Qué dice? Si aburrido ¿No? Aburrido en el sentido Siempre será lo mismo A veces lo bonito En la vida O en el día Que hoy No fue como ayer Una persona que tiene Todo Hay gente que nos gusta Todo el día Monótono Me levanto Justo a las 6 14 minutos Y a las 6 22 Ya estoy Lavado de dientes Bañado Y a las 7 Ya estoy en el coche Todo está Así marcadito Y hay personas Ya como sea Como pasa Nada El de la escritura Que estamos hablando De ella Sus días O procura Que sus días Sean muy parecidos Todos ¿Alguien quiere apuntar Algo ahí? Gracias Por lo tanto Ah Y una persona Que difícilmente Se cambia No me cambies No, 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 no Yo así pienso No, no, no No son flexibles Cosas que pueden causar problemas Con padres Con parejas Porque al no Lograr moldearte No es agradable Tiene un grado Por llamarlo así De orgullo Lo negativo De ser Escritura Uniforme Un poco de orgullo Porque ¿Quién es el que no quiere cambiar? El que siempre cree Que está perfecto Es algo De orgullo Por lo tanto Es el pro El pro Resumiendo el pro Es orden Limpieza Claridad Y el contra sería Terro Aburrido Y no dispuesto De cambiar Debido su orgullo Siempre Siempre Verán Que el término Medio Es el término Correcto Siempre Por lo tanto Si tenemos uno Con una escritura Medio Fija Pero se ve Un poco de variedad Entonces Tenemos una persona Que le gusta el orden Pero es flexible ¿Juntos dos ¿Cuál era? Bordes 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 de la hoja Bien Empezaremos En los que escriben Con Cero borde Arriba Son el tipo de personas Que cuando llegan A una fiesta ¡Hola! Llegué Es presentarse De una vez No dar espacio Llegar Y llamar La atención Son gente Que normalmente En una sociedad Son líderes Porque quieren Marcar La presencia Sería el lado Positivo De ellos De no tener Temor Al público De muchas Autoprocesiones Autopérdicas No Autoestima Autoestima alta Aquí estoy Llegué El lado negativo ¿Cuál sería? Resumidos Hola Llegué ¿A qué le importa Aquí llegaste? Mucho orgullo Porque quieren Marcar Ego Quieren Marcarse Y quieren que Todos sepan Que están Y También es Falta De respeto A veces Cuando llegas A un lugar El respeto ¿Cuál es? Entra Tranquilo Saluda Amablemente Son gente Que no tiene Esa táctica Del saludo Directamente Al grano Lo bueno En ellos No olvides Un detalle más En el día Dijimos Vaya cosas buenas Una de ellas Es Son gente Tables No hay tiempo Para Bla 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 Vamos Al grano Si se siente A hablar contigo No verás Frases De Saludo Y cortesía Y vueltas Y vueltas Hola Mira Respecto Ya te ponen Las cosas De una vez Es bueno O malo Ya depende Cada uno Cómo lo maneja Bordes A los lados Preguntó David Hebreo Español Cuando yo digo Borde Derecha O borde izquierda Para no confundir Hebreo Español O inglés Borde de salida Y borde de llegada Es decir Donde partes Al escribir En hebreo De derecha De izquierda El otro De izquierda De derecha Entonces Borde de partida Borde de partida Hace alusión Al pasado tuyo A tu hogar Al lugar De donde Vienes Borde de llegada Hacia donde vas A que aspiras Que quieres En tu vida Sociedad Calle Por lo tanto Ya las cosas Están claras Una persona Que su borde de partida Cuando escribe Está muy pegado Empieza Sin marco De Sin marco Que quiere decir Muy afejado A su pasado Muy orgulloso De su pasado Muy conectado A su hogar Muy conectado A su familia Borde de partida Borde de llegada Sociedad Calle Futuro Si le veo Dejando un borde De llegada Muy grande De una persona Que teme De futuro Teme De la sociedad Teme En el sentido Esto sería O el monótono Que hablamos anteriormente O Lo regular Lo normal Hay un normal En Punto de partida Y punto de Llegada Muy céntrico Es una persona Muy cerrada Ni casa Ni calle Yo Y solo yo ¿Verdad? 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 Estoy intentando Resumir las cosas Porque como va a hablar La firma Quiero nada más Dar introducción general Al tema Pero que sepa Que hay muchos detalles De detalles Cuando las líneas Van así Porque a veces El borde de llegada No está unificado Está O así O así Cada una de esas cosas Se edifica Pero ya Más o menos Ya entiende Muitas cosas Bordes No ¿Cuál? ¿Dónde estamos? ¿Cuatro? ¿Tres? 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 No sé Espacios 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 entre letras Espacios entre palabras Espacios entre líneas Que sepan El espacio normal En el colegio Como nos enseñaron El espacio normal Entre letra y letra Es de media letra Espacios entre palabra y palabra Es de letra y media Son los espacios Normales Que se deben de cuidar Cuando es una persona Muy pegado En su escritura O muy abierto Aquí hay que cuidarse ¿Por qué? Te dijeron Que es media letra De diferencia ¿Por qué no la respetas? Porque es todo muy pegado Te dijeron Una letra y media De palabra en palabra ¿Por qué? Entre una palabra y otra Puedes escribir un texto Entonces están muy lejanos Las letras Simbolizan Personas Yo Soy una letra Dentro de mi familia Dentro de mi núcleo Y toda la familia Es una palabra Por lo tanto Cuando uno escribe Con letras muy abiertas Es una persona Que él Y su círculo cercano Familia Entre cada uno Hay separación En una casa Hay seis personas Pero cada uno En su cuarto En su vida En su mundo En la letra Lo verás Personas que escriben Muy pegados Son personas Que toda la familia Todos los miembros De la familia Son muy unidos Palabras y palabras Es nosotros Como familia Ante la sociedad Nos vamos bien Nos vamos bien Estamos muy apegados O Hay mucha distancia Cada palabra O cada familia Está por separada No hay unión Pro y contras Ser muy unidos El pro cual es La unión familiar El contra No puedo sin Dependo mucho de No tengo libertad Separaciones exageradas Mala señal Pegado demasiado Mala señal Lo normal Es lo correcto ¿Se refiere En torno Por ejemplo Un joven Que escribe Si Ya habrá que saber Si es señor Si es niño Si está en el colegio Pero yo estoy dando Las líneas en general Y ya hace falta Nada más Aterrizarlo A la propia vida En tres minutos Se puede salir La disimulada En el salón Arquíada Atrás Javi Entre líneas No Entre líneas Ya Es igualito Como familia Pero sociedad O sea Mi grupo Así Personas que se sienten Muy distanciadas O Hay gente que está contenta Con su núcleo Yo tengo un núcleo Ya no me importa Más nadie del mundo Lo verás En las líneas Tres Cuatro Ayúdenme No sé No sé Si los números Pero no me acuerdo Cuáas son Líneas para arriba O para abajo Líneas para arriba O para abajo ¿Qué número es? Cuatro O cinco Estamos en la cuatro Líneas subiendo O líneas bajando Cuando uno escribe En una hoja Normal Otra vez Sin líneas Blanca Si escribe Derecho Para escribir Derecho ¿Qué necesitas? Mucha concentración Ir comparándote Cada vez Con las palabras Anteriores ¿No? Si no ves Para acá Se te va Entonces cada vez Tomas como la medida ¿Dónde está la línea De arriba? ¿Dónde estoy? Para eso significa Estar muy observando Muy, muy, muy observando ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? Y seguir Analizar Comparar Y seguir Comparar ¿Es bueno o malo? Depende Con quien te comparas Hay gente Que su vida Depende De cómo están los demás Me quiero ir Con la línea Con todos Todos van derecho Se compara mucho No tiene libertad El que escribe Como le dé la gana Y sube y baja Es una persona Con libertad De expresión Digo Y hago Me comporto Como me da la gana Independientemente Como tú eres Una línea Y como yo era ayer Hoy voy a hacer Lo que me da la gana Otra vez ¿Bueno o malo? De las dos No es estable Cada día Amanecerá Con otro clima Hoy Oye 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 Entonces Todo eso es Pro y contra En líneas Líneas que bajan Constantemente Todas las líneas Van en bajón Pro y contra Pro Personas Que aterrizan Lo que dicen Esto lo vamos a ver Mucho en la firma Cuando las cosas Van para abajo Personas Aables Ya lo quiere Aterrizar Hacer Para arriba Líneas para arriba Soñando demasiado Fantasioso Así A la mera hora No va a sonar Si es De forma común Hacia abajo Personas Triste Down Arriba Positivo Gente alegre Gente espiritual La gente espiritual Todas las firmas Y la escritura Siempre es para arriba Ya lo veo Termino Para pasar a la minja Los hombres Por favor Si quieren Pásen a la minja Contradictorio Si es alegre Si es alegre Es que necesito Contarlo Ya siguiendo Una vez lo digo Gente La escritura Se acuerdan Redonda Redonda Y de pico No me acuerdo Que número era Pero divido La pregunta De morreja Yo no la respondo Gente redonda Gente alegre Sonrisas Son escrituras De sonrisas Escrituras de pico No te metas No te metas Conmigo Gente de pico Así De meterse De No se como se diría De cuchitos Así Te metes Y sales delido Son gente cactos Le tocas Y sales delido Por lo tanto Habrá que combinar Si la letra Es hacia arriba Y redonda Es una persona alegre Pero muy fantasiosa Tú sabes Que la alegre Es fantasía O sea Los que siempre Están alegres Alegres A veces la realidad Está caótica Pero el tipo Está flay Así me va a tocar La lotería Un día Entonces está alegre Pero es irreal No está mal No está mal Pero es una realidad Fantasiosa Las personas Que no tengan Algo Que ateriza Y que baja Son personas Que al final Todas las fantasías Y la espiritualidad No la llevarán a cabo Quedarán como gente Energética Y espiritual Y amante Y Dios Y lo que quiera Pero las letras No hacen nada Letras que tienen Hacia abajo Hace lo que promete Y lo hace Lo más rápido Obvio Aquí vamos a parar Pero cuando quieras Hacer todo Un análisis No hay una cosa No ves nada más Las líneas Ves el borde Ves la línea Ves el circulito Y así vas formando La personalidad En base a todos Esos detalles Entonces tengo una persona Tengo una persona Muy orgullosa Pero es alegre Un poco fantasiosa Pero es inestable Entonces el todo Al final Termina siendo Resumen Como se dice En la cuenta Total El resumen El total Da toda Una personalidad No se fija Nada más De una cosa Se ve Se ve todo Se ve todo Y se hace un total Ok Ciero Veo que hay preguntas Ciero Los hombres pasan A minjar Y nosotros Nos quedamos Para preguntas y respuestas Para cerrar La primera clase Y el miércoles Pasar a Más terminales Y pasar a la firma La escritura No es cualquier cosa Acuérdenme Acuérdenme Para que no se me pase Rápidamente La semana que viene A bordar Los garabatos ¿Sabes? Cuando estás así Aburrido por teléfono Y vas pintando No tienen la menor idea Lo que significa Lo que pintas Lo que estás pintando Vamos a traer Muchos ejemplos Cada uno ¿Qué significa? ¿Por qué escribiste Tu nombre 80 veces? ¿Por qué pintaste Flores? ¿Y tú ¿Por qué corazones? Cada cosa Tiene un significado Lo veremos ¿Preguntas? ¿Hay? Sí ¿Ya? ¿Preguntas? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Se dice algo también La tema sobre Las pruebas perspectivas De los dibujos Nada más ¿Las pruebas qué? De los psicólogos De los dibujos También que se han Con la parada O nada más Con la letra Si hay No pensé hablar de eso Si quieren Lo podemos hablar O si quieren Podemos el miércoles Hablar de lo que dijimos Y el jueves Haremos una clase opcional De los que quieran abordar También el dibujo Todo lo que tú haces Todo lo que tú haces Enciera algo El dibujo especialmente ¿Por qué dibujas esto? ¿Y por qué lo dibujas De esa forma? Ahí tengo todo un libro De dibujos Cada dibujo Y cuando dimos Esa conferencia Hace mucho Traje dibujos Del holocausto Dibujos de niños En Buscatif En Gaza Cuando los dijeron Que los van a sacar De la casa Era impresionante Ver El sentimiento Del niño En la forma Que dibujó ¿Qué dibujó? ¿Cómo lo dibujó? Sí, claro Cuando un niño Y eso pasa mucho En el colegio Cuando las maestras Curiosas Quieren saber ¿Qué está pasando en casa? Le dicen al niño A tu familia No saben ¿Qué significado es Ese dibujo? ¿Cómo él Y dónde Él Se dibujó? ¿Cómo Pintó A papá? ¿Cómo la pintó A la mamá? ¿Por qué Al papá Le puso Manos largas? ¿Por qué A él Se marcó Mucho Con Doble rayas Para que se note Él? Porque a lo mejor Grita Quiero que me vean No me vean ¿Por qué así Les salió? No Otra vez Dije No se No se analiza Un dibujo No se analiza Una firma O no se analiza Una escritura Una sí O me agarraste De mal humor Punto Pero cuando Sigues Una secuencia Ahí La pregunta Se hace Oye Es un factor Que lo vas repitiendo En todos ¿Por qué? Debe de haber un motivo Otra vez Cuando no te dijeron Qué hacer Y lo haces Lo haces Como te nace hacerlo Y la pregunta es ¿Por qué te nació Hacerlo así Y no hacerlo? Algo está Encerrado en eso Sí Si una persona Pasa por una Situación difícil En la vida ¿Se altera La escritura? Se notaría Rápidamente En la escritura Obvio Al momento ¿Y desde qué edad Se puede Por ejemplo? Dibujos Desde niños Porque es la edad Donde se expresan Con dibujos Sí Pero la escritura La escritura Cuando ya aprendió A escribir En primer año Dos años Es difícil Porque todavía Están Los gritos De la morada Así se escribe Entonces no se atreve A moverse Pero cuando ya Se suelta Y ahí empieza A expresarse Como le da la gana Pero su personalidad No está formada No Pero Pero hay Sentimientos de niño Como niño Por ejemplo Si en casa Hay problemas Le veremos Alejándose Del borde De inicio O Si el de niño Ya su personalidad Es nerviosa Le veremos Usando El lápiz Con mucha presión Y si llega A los 19 Y si trabajó En su vida Y se cambió ¿Cambio la letra? No O la letra Habrá tus cuadernos De hace años Debe de haber Un cambio Debe de haber No es necesario A veces Es monótono Todo Pero a veces Hay cambio Y usted se da cuenta Que el cambio Marca Un progreso O retroceso En su vida Me hice mejor Me hice peor Y esto es más Pegado a mi casa Estoy muy Pegado a la sociedad ¿Se cambia de letra? ¿Se cambia de letra? ¿Se cambia de personalidad? Oh Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien En la última clase Vamos a hablar En la serie De Mechuvá Vamos a hablar A raíz De toda mi personalidad Que descubrí Por la escritura La fecha de nacimiento La palma de la mano ¿Qué más había ahí? El nombre Todo eso ¿Cómo lo arreglo? En grafología Hay un término Que le vamos a hablar Que se llama Grafoterapia ¿Qué es grafoterapia? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo yo Mejorar Cambiar Cambiando la letra? ¿Por qué? Porque esto es un canal De doble vía Yo Me expreso A través de mi letra Y cambiando la letra Ya me expreso Diferente Si quieren El ejemplo más fácil Es la ropa Cada uno se viste Como le da la gana Si hay moda Y no nos salimos Muchos de la moda Pero dentro de la moda Hay Hay un margen De movimiento ¿Por qué tú Te vistes Con esos colores De esta forma Así y asado ¿Por qué? La forma de vestir Aclara mucho Mi forma de ser ¿Estamos de acuerdo? Si quiero cambiar De ser Cambiaría de ropa Vestirse De forma diferente De repente Te cambia La forma de ser Porque es Es canal De doble vía Cambiando tu firma O cambiando Tu escritura Automáticamente Empieza a cambiar Tu personalidad Eso se llama Grafoterapia Lo hablaremos Cuando llegaremos En la serie de Mitzvah A ti con una minuto ¿Sí? Pero si vas a confiar De ser Si, si Justamente Lo consciente Es porque Quiero cambiar Ahí está el punto Cuando yo me cambio La forma de firmar O de escribir Me meto a mi mente Quiero ser así Ya no quiero ser Asá Eso es El primer paso Para cambiar En la vida Cuando ya Aclaras A tu mente Quiero Cambios Quiero Cambios Una Y otra Y otra Ese cambio No es cambiar La letra Y el día siguiente Ya te levantas Diferente Es un proceso Como una medicina Todo ¿Alguna más? Ok Si ¿Qué puede decir Una persona Es completamente Diferente Cada día? Es lo que dijimos El pro Y el contra El pro Es una persona Easy go Cada día Como se presente Moldeable Yo lo llamo La persona agua Lo usaremos Cuando hablemos De la fecha De nacimiento Fecha En persona Agua ¿Por qué agua? El agua Es el único Líquido En la naturaleza El único Elemento En la naturaleza Que se puede Presentar En diferentes Formas Sólido Como hielo Líquido Como agua Y gasoso Como vapor Hay personas Que son agua A veces Saben ser Duros Y fríos Y otros Y otro día Ya Hoy Vamos Con el Con la corriente Y a veces Se espuman Simplemente No los ves Se van Se moldea Eso tiene un pro Muy grande Se arreglarían Esa gente Con muchas más personas Porque saben Moldearse ¿El lado negativo ¿Cuál es? No hay No hay No hay No hay algo No hay firmeza No hay No hay Piso Firme Para pararse De forma clara No hay No hay No hay Este tipo De personas Cuando están En Shidujim Por ejemplo Se casarán O sea Serán Como A ver si lo digo bien Serán Dependiendo Con quien se casarán Me caso con ese Si Con ese también Puede ser de este lado Puede ser de este lado No hay Y hay gente Que son muy Claras No 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 Hasta que no llegue Fulano Mengano De la forma tal Del dibujo tal No me muevo Es bueno o malo Pro y contra Cada cosa en la vida Entonces Vamos a ir cerrando Vamos a cerrar Mejor dicho Y Besrat Hashem El miércoles A las 7 7 Sí A las 7 en punto Empezaremos A terminar Los últimos hijos Que nos faltó Hablar de los garabatos Y De la firma Para jueves Que dijimos Si quieren Ah Sí Acuérdenme Nada más que no se me pase El miércoles La visa Si quieren Los del dibujo Hacemos una clase extra El jueves Para puro dibujo Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hacemos un poco más que no se me pase Gracias por ver el video.